Sin embargo, hace unos días presenté en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, esta iniciativa es un apoyo muy importante en estos tiempos mucho más tan complejos, donde ya vimos cómo está el alza de la canasta básica, donde ya vimos que la inflación está en niveles históricos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con la diputada federal del PRI, Laura Aro Ramírez, para hablar sobre el predial rosa y los créditos al Infonavit que no llegan a tasas superiores al 8% anual. Laura, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Y lo primero que te pregunto, Laura, primero buenos días y después, pues, ¿qué es el predial rosa? Platícanos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Fíjate que es una iniciativa que impulsa una regidora PRIista, Sofía García, acá en Guadalajara, y que estamos buscando que se convierta en una política a escala nacional, donde las mujeres jefas de familia puedan acceder a un descuento de hasta el 50% en el pago del predial, que tú sabes que cada año las personas que cuentan con alguna propiedad, pues, deben de hacer esta contribución. Pero es que es un apoyo muy importante en estos tiempos mucho más tan complejos, donde ya vimos cómo está el alza de la canasta básica, donde ya vimos que la inflación está en niveles históricos, y somos unos convencidos en el PRI que, indiscutiblemente, a quienes debemos de apoyar, de fortalecer para que puedan tener mejores condiciones y llevar el que no faltan los alimentos en la mesa del hogar, pues, sin duda, son a las mujeres y, particularmente, ese tema, a las mujeres jefas de familia, Pedro. Oye, platícanos cuáles serían las condiciones para poder acceder al predial, Rosa, de llevarse a cabo esta iniciativa. ¿Cuáles serían las condiciones para poder ser partícipe de este predial? Mira, lo que estamos ahorita en Guadalajara ya es una realidad. Ha hecho falta que el gobierno municipal le dé más, pues, lo anuncie de una mayor... Más difusión. Más difusión, y por eso es bien valioso estos espacios, Pedro, y lo agradezco muchísimo, porque la intención es que esto se convierta en, te digo, en una política nacional y, por supuesto, que se impulse, simplemente, en todo el estado de Jalisco. ¿Qué tienen que...? ¿Cuáles son los requisitos? Pues, que las jefas de familia estén a nombre de ellas, la propiedad, que ahí hay datos muy reveladores, donde la verdad es que el porcentaje de mujeres que son propietarias, pues, no es como debe ser, es menor, pero, bueno, que sean propietarias de su... de su finca, de la propiedad, de la casa, y que estén inscritas en un padrón que tiene el gobierno del estado, de mujeres jefas de familia, que además les permite acceder a un apoyo y su credencial de elector, y con estos tres requisitos, pues, pueden acceder a este importantísimo apoyo y este importante descuento. Es atemporal, no solamente aplica en los primeros tres meses del año, y nosotros estaremos trabajando desde el Congreso Federal, con las compañeras del organismo de mujeres priistas a nivel nacional, para que esto pueda ser una realidad en todo el país. Ahora, hablemos de los créditos del Infonavit con tasas anuales no superiores al 8%. ¿Qué es lo que se está impulsando por esta vía? Mira, Pedro, hace unos días, tú sabes que estamos ahorita en periodo de receso legislativo, entramos el primero de febrero, digo, ahorita está la discusión ya en los parlamentos abiertos del tema de la reforma eléctrica, sin embargo, hace unos días presenté en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, esta iniciativa para topar los créditos del Infonavit. Mira, seguramente muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, han intentado o han accedido a un crédito de Infonavit, y las tasas, Pedro, son más costosas que en la propia banca comercial, y eso nos parece increíble cuando debiese ser un apoyo para las personas trabajadoras, para las personas que somos empleadas. En nuestro país, aproximadamente 50 millones de personas estamos en esta condición de ser empleados, y de estos 20 millones contamos con algún tipo de seguridad social. Tú sabes que estas cuotas, hay una aportación por parte de los trabajadores y por parte del empleador o del patrón, y nos parece increíble que hoy las tasas oscilen entre el 11% y el 12%, es decir, si una persona busca acceder a un crédito de un millón de pesos, pues pagará anualmente 120 mil pesos. Entonces no creemos que esto sea un apoyo a los trabajadores, cuando la banca comercial oscila entre los 8, 9, 7%, depende del banco, y lo que estoy proponiendo en la Cámara de Diputados es que se tope hasta el 8% si tu nivel de ingresos es alto, y que vaya disminuyendo con base en tus percepciones que tengas mensualmente, y creemos que esto va a ser una gran iniciativa que va a favorecer los bolsillos de las familias mexicanas. Las tasas, entonces, ahorita están en el 12, y lo que se pide es que no pase del 8, lo que sería muy interesante para una tasa en México, tomando en cuenta que las tasas, por ejemplo, de estos mismos préstamos en algunos otros países, como los Estados Unidos, oscilan entre el 3 y el 4%, entonces un 8% es muy atractivo en México. ¿Cuál es la tasa ahorita que se está manejando a nivel bancario sin el crédito de Infonavit? ¿Qué te gusta, el 12, 13%? Varía, promedio va a estar en el 9%, el año pasado hubo tasas bien competitivas, hubo tasas del 6.8%, 7%, este año están entre el 8, 8.5%, pero es la banca comercial, entonces lo que nosotros creemos, Pedro, es que si estos apoyos debiesen de ser un apoyo real para las y los trabajadores mexicanos, pues que realmente sea un apoyo, porque insisto, la seguridad social, pues hay una aportación por parte de los trabajadores y por parte del patrón, entonces creemos que una tasa del 11 o 12% pues es excesiva y súmale que muchas veces una persona para acceder a una vivienda pues tiene que solicitar dos créditos, el de la banca comercial y el del propio Infonavit, entonces súmale el tema de los intereses y se convierte prácticamente en impagable, imposible adquirir una vivienda en nuestro país, mucho más, también para una generación de jóvenes que están entrando al mercado laboral o que son parejas jóvenes, que son matrimonios jóvenes, pues ya sabrás lo que se termina pagando por adquirir una vivienda, prácticamente como si hubieras adquirido dos viviendas, entonces eso no puede ser y se trata de que las y los legisladores, que somos empleados de la gente, pues presentemos iniciativas que sean realmente de utilidad para las familias mexicanas. ¿Y le ves una viabilidad a este tope de tasa con el Infonavit? O sea, ¿que sí se vaya a pasar a nivel federal? Mira, ya la iniciativa se turnó a la Comisión de Vivienda, seguramente en próximos días, cuando se instale el periodo legislativo, que insisto va a ser el primero de febrero, platicaremos con mucha amplitud con las y con los diputados, tenemos estudios, hicimos la tarea, tenemos estudios ya comparativos, la viabilidad, la factibilidad para que esto pueda suceder y eso se va a traducir en un tema de voluntad política por parte del gobierno federal de Moreno. Pues te agradezco muchísimo, Laura, por estar con nosotros y por platicarnos sobre estas iniciativas que están sobre la mesa. Laura Aro Ramírez, diputada federal del PRI, muchas gracias por estar aquí en Central FM Equilibrio. Muchas gracias, Pedro. Les mando un gran abrazo y a seguirnos cuidando. Igualmente, a seguirnos cuidando, Laura. Central FM Equilibrio